En el cierre de su gira patagónica en el TNA, la tenencia se impuso 72-66 ante huracán de Trelew. El calamar supo aguantar la embestida del local, que se arrimó pero no le alcanzó para cerrar el juego, puesto que en el marrón Lucas Gornati fue la gran figura con 21 puntos. El equipo de Vicente López no encontró al norte en el primer cuarto, donde el globo fue superior pero los dirigidos por Alejandro Vázquez encontraron una sólida sociedad entre Gornati y Morales para irse arriba a 25-17. En el segundo, el tanteador no varió demasiado. El conjunto local alcanzó 14 puntos en ofensiva a lo largo del cuarto y no pudo acortar la distancia, que por cierto, el marrón la estiró a 9. Sin embargo, el tercer cuarto iba a ser complicado para Platense. A pesar del gran juego de Gornati y los 15 puntos contundentes de Morales, el juego empezaba a mermar y cuando el tercer cuarto se apagaba, Huracán logró igualar la historia del 53, pero el calamar pudo sacar un triple de distancia de cara al último cuarto. En el final, con una gran actuación de Pablo Almendra en el local, el globo llegó a estar 4 tantos arriba en el score, pero el marrón volvió a despertar y Morales castigó desde los 5 metros en dos ocasiones y para cerrar el compromiso, Gornati selló el triunfo con un triple para estampar el 72-66 definitivo y así dejar a Platense en lo más alto de la Conferencia Sur y además invicto en esta segunda ronda del Torneo Nacional de Ascenso. ¡Gracias!